Regresamos porque tenemos información desde la Suprema Corte de Justicia, la Sala Augusta, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia habla en este momento. No, no lo tenemos ahí. ...que corresponda, modificando, revocando o ratificando la impugnada. ...que la Constitución de la República, en su artículo 152, parte y no origen, dispone que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. ...que estará integrada por no menos de 16 jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente, con el quórum determinado por la ley que establece su organización. ...que estará dividida en salas de conformidad con la ley. ...lo que significa que el constituyente delegó en el legislador ordinario establecer y modular el quórum con el cual la Suprema Corte de Justicia puede conocer, deliberar y fallar válidamente. ...que el párrafo 1 del artículo 155 de la Constitución de la República expresa, respecto a la integración del Consejo del Poder Judicial, lo siguiente. ...los integrantes de este Consejo, con excepción del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en estas funciones por cinco años. ...cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sean miembros de dicho Consejo y no podrán optar por un nuevo periodo en el Consejo. ...que el espíritu de la ley número 242-11 es claro en el sentido de que la modificación de la parte in origen del artículo 1 de la ley 25-91, orgánica de la Suprema Corte de Justicia, ...se refiere únicamente a lo relativo a elevar el número de jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, obviamente atendiendo a la creación del Consejo del Poder Judicial, y al paso obligatorio de uno de sus miembros a integrar este nuevo órgano, ...lo cual se decanta de la exposición de motivos de la referida ley cuando expresa textualmente lo siguiente. Citamos, considerando primero que la Constitución de la República promulgada el 26 de enero del 2010 establece en su artículo 152 que ...la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, ...estará integrada por no menos de 16 jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización, ...estará dividida en salas de conformidad con la ley. Considerando segundo, que la Constitución de la República, en su artículo 155, crea el Consejo del Poder Judicial, ...el cual estará integrado, entre otros, por un juez de la Suprema Corte de Justicia, ...el cual cesará en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras sea miembro de dicho Consejo. Considerando tercero, que la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, número 25, guión 91, modificada por la ley 156, guión 97, ...establece en su artículo 1 que la Suprema Corte de Justicia estará integrada por 16 jueces, ...quienes deberán reunir las condiciones que establece la Constitución de la República y que serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, ...después del examen formal de su trayectoria profesional, ciudadana y pública. Considerando cuarto, que el paso de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia al Consejo del Poder Judicial, ...y su cese en las funciones jurisdiccionales, causa que una de las salas de la Suprema Corte de Justicia quede incompleta, ...lo cual faculta la toma de decisiones de conformidad a los quórums establecidos por la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. ...serámos cita, que de la simple lectura de la exposición de los motivos que acaban de transcribirse, ...se evidencia que la intención del legislador no fue que, cuando, como en el caso, ...el Pleno esté conociendo un juicio de jurisdicción penal privilegiada, tenga que constituirse obligatoriamente con 17 jueces, ...sino, como se ha visto, tiene como fin resolver el desequilibrio de la composición, ...de una de sus salas, ante la falta del juez que ocuparía un asiento en el Consejo del Poder Judicial. Todo ello pone de manifiesto que el quórum legal establecido para la Suprema Corte de Justicia, ...para conocer, deliberar y fallar, reiteramos, es de 12 jueces, como establece el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley 25-91 vigente. ...puesto que el legislador no tocó el tema referente al quórum ni al voto calificado del presidente, ...cuando su intención fue sólo modificar la parte principal del artículo 1 de la indicada Ley. En ese sentido, la conformación actual de la Suprema Corte de Justicia es correcta y conforme con la Constitución y la Ley. Con respecto al pedimento de nulidad que ha sido formulado por la defensa técnica de los imputados, ...Andrés Bautista, Víctor José Díaz Rúa, Tomy Galán, Juan Roberto Rosario y Ángel Rondón Rijo, ...de la decisión atacada en oposición, ...es preciso señalar que ante el cuestionamiento presentado por el imputado, Conrado Enrique Pitalú Garceno, ...era perentorio que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre la Constitución del órgano, ...porque de ahí dependía la continuidad del proceso, incluso la audición de los demás acusados. El pedimento presentado por Conrado Pitalú Garceno, ...invitaba al Pleno del Tribunal a verificar la existencia del quórum requerido para sesionar, ...lo cual se trata de una pretensión que versa sobre la integración del órgano, ...por lo que la Presidencia del Tribunal, ...acogiéndose a las facultades previstas en el artículo 3.313 del Código Procesal Penal, ...en la moderación del debate y a los principios de eficacia y economía procesal, ...simplemente ha evitado que esta discusión se extienda, ...provocando una dilación del debate sin mayor certidumbre de los resultados. Sin que esto implique restricción de derechos y, sobre todo, convencido de que se encontraban plenamente edificados con relación al pedimento planteado. Sin que esto implique que con ello se haya coartado la amplitud de la defensa, que en este caso se realiza de forma individual. Sin perjuicio de lo anterior, esta Alta Corte considera que no ha ocurrido tal indefensión de los imputados que no propusieron el recurso de oposición, ...ello en vista de que cada uno de ellos ha podido referirse a propósito del conocimiento del referido recurso con respecto a la composición de esta Alta Corte. ...en la especie se ha garantizado el derecho a la contradicción y, con ello, el derecho a la defensa, ...que implica que toda parte tenga el derecho de refutar todas las alegaciones y solicitudes que sean contrarias a sus pretensiones en el escenario judicial, ...razón por la cual procede rechazar todas las conclusiones de los imputados proponentes relativas a declarar la nulidad de la decisión. ...sin necesidad de que la misma figure en el dispositivo de la presente decisión. Por tales motivos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de manera unánime, falla. Primero, declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de oposición en audiencia incoado por el imputado Conrado Enrique Pitaluz Garceno, ...a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, por haber sido hecho conforme a la legislación que rige la materia. ...segundo, en cuanto al fondo, rechaza el referido recurso por los motivos expuestos. Tercero, ordena la continuación de la presente audiencia. Tiene la palabra la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo para presentar sus asecciones e incidentes diferidos. Bueno, ahí está parte de este proceso que se desarrolla en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. El Pleno de la Suprema ha declarado, ha rechazado en cuanto al fondo, el recurso de oposición sometido por la defensa de Conrado Pitaluga, explicando que el quórum que mantiene de 15 de 17 miembros de la Suprema Corte de Justicia es correcto, diciendo que se trata de una pretensión sobre integración del orden y que buscan evitar una dilación del debate sin que esto implique restricción alguna del derecho, insistiendo entonces que el juicio deberá continuar. Ahora pasarán, entendemos, las partes tanto de la defensa como del Ministerio Público, lo veremos en minutos.